Volvemos de nuevo aquí en SL España con la SL Masters de League of Legends Con la final ya entre Giants y el equipo de Ezer Club Puente, Inés mía Sé que te gusta la cuatro quesos No, no, sé que te gusta la cuatro quesos, pero al menos déjame probarla Sí, un cacho Recordamos que esto no será posible sin la ayuda de Domino's Pizza Para traernos un poquito más a esta SL Masters y el código P4Pizza que tanto nos gusta para el 3x1 Quentin, no te portes mal, que está tan buena Yo digo, ahí está entera, para comérmela yo ahora, en lo que hacen los Pissimans tú solo Mira, la veis, ¿no? Esta se la va a comer Quentin entera, seguro, seguro, seguro además Pero vamos a ver, yo de verdad, habrá gente que dirá que soy un gocho, pero yo conozco a muy poquita gente que no sea capaz de comerse una mediana Hombre, una mediana entera hay que echarle un par Tú sabes que alguien no es un comedor de pizza auténtico cuando escuchas que dice esa frase Hola Lo sabes Madre mía, Quentin, Quentin, estás fallando Oh, tío, la gente normal Yo como, o sea, si me he puesto de Domino's ya Madre mía Me va a salir cara de Domino's Me va a salir A ver, la gente normal aspira a la familiar Yo no, ¿eh? Yo hace mucho tiempo no me como una familiar y por suerte no Pero la familiar para compartir, una mediana para uno, eso sí Que luego, si te sobran dos trocitos o un trocito para desayunar Eso mola mucho Eso mola, pero para eso yo me pido ocho familiares Ocho no, literalmente, ¿no? Entonces, coges una La guardas en el congelador o en la nevera Y al día siguiente Es lo mejor Desayunar pizza Es desayunar pizza Sí, sí, eso para mí es la clave Pero bueno, recordamos que cómo podéis conseguir ese 3x1 en pizzas Con el código P4Pizza Metéis el código en la web Utilizáis esa promoción Y a partir de ahí cogéis las pizzas que queráis Por pasos Primero os va a preguntar cómo queréis la pizza en vuestro domicilio Os ponéis la dirección Pondréis casa, domicilio En función de cómo hagáis que os lo repartan Después entraréis en entrantes Que es donde aparecéis Tienes que darle a un cuadradito que ponemos justo encima promociones Y a la derecha tendréis el código Yo mientras me empeleo con la caja, tú continúa Y ahí pones P4Pizza Y te aparecerá 3x1, quiero Y dentro de eso, pues ya eliges las que... ¿Qué te pasa? ¿Te has cargado? No puedo, no puedo cerrarla ¿Cómo se nota? Que no has cogido pizzas nunca No, que vamos a ver, que es que pasa del lado derecho Me has dejado aquí un hueco que no es normal, mira esto Eso es porque lo has dejado Pero bueno, la debemos a desmontar al final, Quentin Yo me la voy a poner, tú déjala aquí Los P4Pizza para ti solo Yo cuando hago la dominos Me la pongo aquí y ya tengo pillado el truco Pero desde la izquierda me vuelvo como... ¿Y por qué no la has movido? Yo qué sé Que lo importante, de cara a la clasificación Nos recordamos que estamos a punto de empezar con la final de este segundo clasificatorio Giants Oli de Brave Contra el equipo de Insert Club ¿Quién crees que gana? Giants Giants Si te estoy diciendo que creo que Giants gana la competición ¿Quién creo que va a ganar hoy? ¿Y si el mix de Diamond y Adri de repente... Puede ser ¿Es brutal? Puede ser Pero yo no lo creo Hoy, hoy, hablo de hoy, ¿eh? Equipo nuevo, hay que tener en cuenta que se ha anunciado justo que el Valencia se... Podemos decir, se disolvía Por lo menos como los jugadores Habrá que ver qué ficha organización deportiva o dirección técnica Me han comentado también que KPI Gaming también se ha disulto ¿De LOL? Sí Algo he oído yo Sí, verá, Kitsune me lo comentó Bueno Al final, cambio de temporada es lo que hay Sí, llega... Llanes, el veranito Se acababa la primera temporada de Superliga Orans Pues llega ya la chicha Es el momento de cambiar Los cambios son buenos, como dice Katsix También te digo Tío, yo ya de verdad, o sea... Estamos aquí, en RSL Master, patrocinado por Movistar El miércoles, Dan Ayer a Kawonder Y hoy tú ¿Qué he dicho? Tonterías Los cambios son buenos, los de Katsix, tío Hacéis unas bromas muy malas Pero por favor Muy malas, horribles Vale, no, la tuya de Korki ¿Qué has dicho antes? Pero que yo no le he hecho ni una broma Le estaba imitando Bueno, pero joder Yo no voy a imitar a Katsix ¿Cómo imitas a Katsix? Ni Bondalf Hacía eso Y mira que Bondalf Lo soltaba Ahora, Bondalf tiene la mejor broma La historia del canal Bueno, broma Anécdota Es mejor que la del helado La de la habitación, ¿no? Pero es que eso fue muy épico Es decir, como... No se puede superar Me dolió el pecho, tío Es que no se puede superar O sea, me dice... Ahí tu risa Ahí casi explota No es por nada, eh Me dolió el pecho O sea... Y... Y... A ver, lo pasé mal Y dice... ¿Quentin? ¿De dónde está? Y digo, pues este no sé Me irá a decir que mañana Hay Juego de Tron No es último capítulo O algo así No, que además Más o menos creo que cuadraba Me he cancelado mi habitación No puedo salir ¿Cómo? Bueno Esto es en directo Hay que decirlo Sí, hombre Está el vídeo En YouTube Sí, sí, por eso Si alguien quiere verlo Pues le invitamos a que diga Quentin está borracho No Pero... Te hace reír, creo ¿No? Bastante, bastante Eh... El ataque de risa es brutal Ojo, es que... Te lo juro Al principio intenté contenerme Pero... O sea, fue muy bueno La verdad Si queréis buscar el vídeo Merece la pena Por las risas Satanic Satanic se lo gozó Estaba allí conmigo él Pero bueno La cosa es Ya sé Venga, Piss y Bars Ya quiero comer ¿El qué? He perdido el hilo Ahí está Sí, eso La final La final de Yams contra Insert Club Eh... A ver qué ocurre A ver qué ocurre con el equipo En el mix de... Perdón De Adri Y... Y Diamond Es que me hace mucha gracia esto Y bueno Madre mía Es que no os imagináis Es que Es salir de cámara Y nos pegamos por la picha O sea Esto es Una batalla campal Chavales A ver Batalla campal Tampoco Pero casi Pero viene Alex A gorronear Y esta pisa Hemos dicho que era mía Pero bueno Vale, bien Dice que no Pero sabemos que es falso Ahí tenemos El band de Thresh El band de Asher El band de Exai Me imagino que ya Esto será más centralizado Aquí tenemos Los equipos Oye Con esos nombres Tío Shadow Speedy Zoyden Bot Hijo Y Link Ahí no están Ni Adri Creo que Adri es Bot Hijo Pero... ¿Sí? O quiero creer Podría ser Bot Hijo Tío Bueno, sé Yo me quedo un poco perplejo Porque... Él Creo que sí Pero no lo sé Bot Hijo En serio Bot Hijo Bien Sí, bueno La cosa va de nombres Hoy, ¿no? Va de... La risa Sí En fin Ahí tenemos Galio Oh, han dejado el ZAC Bueno 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 Por cierto Loden recordamos Que ha estado en la SIEM Con nosotros En SL Masters también Es coach De Insel Club Por lo menos hoy Sí, eso Por ahora Y digo por lo menos hoy Porque Diamond estaba Y parece que no Salvo que se haya cambiado el nick Y sea Zoiren Que creo que no O que se haya ido a descansar Directamente Una vez ya se ha explicado el equipo Bueno Podría ser Creo que Le dejaría bastante más lugar a ellos Como jugadores y tal Pero sí Es razonable Supongo Y nada El Oden que decimos Bueno Como todos sabréis Ex-coach de Pam También en origen No sé si seguirá en origen o no Os voy a... Todavía no han anunciado nada Porque viéndolo por aquí Pues no sé si lo habrán dejado O lo que sea Pero... Estás un poco perdido, ¿no? Yo sí Si dejó origen hace un montón de tiempo Pero no lo dejó O sea, ¿no se tomó unas vacaciones Por el tema de los estudios? Bueno O sea, es lo que tengo entendido Yo lo de vacaciones como tal No lo entendí Yo sabía que era como un descansito En plan de... Yo entendí que cuando entraba a Naru Era como que Su relación contractual acababa ahí No lo sé Ya me haces dudar Pero creo que no Yo tenía entendido eso El que me hace dudar es a mí ¿Sabes? Pero vamos Aquí tenemos el personaje de Zack Tenemos la contrarrestación Con Gragas y Braun Karma, Shaya, Kalista La Karma me gusta como flash pick Porque la puedes marcar mucho Como mid laner Que se está viendo estos días Con composición de doble support O... Como support Directamente ¿En serio? A mí como support Directamente me gusta bastante Vemos Rakan de mi manejado Y ellos piensan que la Karma es medio Porque si no se van de Rakan Sí, fuerzan, ¿no? Para que Karma sea support Está bien pensado Vandeleblanc Aquí hay que tener en cuenta Que los mid laners son fundamentales Sabiendo que Giants no lo han elegido Priorizan dejar top laners Antes que medios Zeniki Tiempo es hora Para que Ruin Bloquee algo La duda es El qué Y... A ver Viendo cómo es el draft De Giants Mira, Zen Otro top laner Y digo otro top laner Porque ya habían quitado el Galeon Que el Galeon medio Estamos viéndolo mucho Quizá esta semana no Por el cambio Después del parche Pero oye Último bloqueo Por parte del equipo De... Insert Club Oriana A ver qué es lo que dije Aquí Giants Normalmente imagino Que priorizarían el medio Por una razón muy sencilla Porque Kragas Puede ir jungla Puede ir top Y puedes adaptarlo Pero... Claro Del poder Al hacerlo Aunque Gilius Ya ha jugado Gragas En jungla Antes Pues eso Sí A ver qué Pasa Con ese Gragas Pero sí que es verdad Que todavía tienen Bueno, ahora ya no Renecton top Gragas Jungla Al menos por ahora También tenemos Double lane Falta solamente por saber El medio Que usará Jisuke Sí Lo dejas el último pick Para poder hacer counter Hay que tener en cuenta Que hay personajes Muy buenos como Kasadin Que están abiertos Y muy buenos me refiero A ciertos matchups Podemos tener Zed Hay que tener en cuenta La opción del Corki También que lo estamos viendo mucho Pick Denar Para el equipo De Insert Club Y nos queda a conocer Insistimos El... El midlaner Suponiendo que Karma Va a ser su port Que ahora es lo que Supongo que estarán Planteando Ellos ¿No? Si va su port Si va medio O si una cosa O si la otra Ocho segunditos Corki Y si yo fuera Jisuke Me juego un Zed Vamos Fresquísimo Que solo tendrías daño físico Ah bueno Eko también me vale Como ejemplo Eko Eko para Jisuke Ya está Eko mola Me gusta Eko a mi me parece A ver ¿Sabes lo que pasa con Eko? Que es un personaje muy bueno En ciertos matchups Como puede ser Syndra Como puede ser Corki Pero que fuera de ese Pequeño Nicho de personajes Es bastante flojo ¿Por qué? Farmear No es que sea una gran virtud Por como tiene que exponerse Es verdad que tienes un kit de habilidades muy bueno Ah vale Que había un Placeholder Parece Si parece ser que si Que había algún tipo de placeholder Y bueno Pues a mi me llama la atención Porque no parecía Haber ningún tipo de No Teníamos Gragas Era Ah que se ha caído No nos ha comentado por ahí Bueno Ahora lo descubriremos Gracias Alex Y No sé Yo personalmente Cuanto al draft Le he visto con O quizá no fueron Con poca tensión ya No sabemos que pasa con Diamond Si es que no viene a jugar Bot hijo Imaginamos que es Adri Bot hijo tío Es malo el nick Es bastante malo Por lo menos No es el típico de Benito Camela ¿Sabes? A ver ya Ya Pero oye Es que después de Leole Ya cuesta mejorarlo Ese nick Merece la pena mucho Pero Bueno Pero ese ya Los típicos de Asustado A sus casas A sus Eh Es que Se me está corriendo uno Pero es muy salvaje ese Pero bueno Para que se entienda la idea ¿No? O sea Nicky también es un nick muy malo Pero que te da por meterte conmigo Me has llamado malo ¿Cuándo? No Con Yasuo también Que mi nick es feo Pero que te pasa Quentin Que te he hecho Me prevengo No es verdad No tenía que haber dicho nada Pero que a lo que voy Que el tema de los nicks Hombre botijo me parece De los malos De los originales ¿Vale? Sí No está mal O sea Es que Algunos chorros de esos Que sea bueno El de Anabuelo También es muy típico Pero Pero ¿En serio? Sí No te lo sabías ese Pero bueno No sé Yo personalmente No A ver Dices de mi nick Pero mi nick tiene su porqué ¿Cuál? O sea Yo cuando Hace ya Muchos años Esto lo conté hace poco Que Que yo pensé Me tengo que hacer un nick ¿Vale? No tenía imaginación Para decir Pues yo que sé Un nick X ¿Vale? Y cogí Dos Las dos primeras letras De tres De tres Escritores A ver De los apellidos De tres escritores De tres escritores Esto me lo has contado Esto me lo has contado Esto me lo has contado Cogí las dos primeras letras De los apellidos Y salió ese niki Bueno salió ese niki O algo así Y dije Me gusta la joni Y puse ese niki Y ya está Fue una buena forma De decir Un nick Hombre Desde luego creo Es una de las explicaciones Más peculiares Que me has explicado No Que me has explicado Tú no en general O sea Si tuviera que irme Con niks En general No creo que Hubiera sido esa No Me imagino que no Vamos Pocos niks Conozco tan O sea Tampoco es que Tiene preguntado mucho Por la historia De los niks En plan Yo animo a la gente Si tenéis algún nik Que se ha sido construido De esta forma O algo así Bueno por ejemplo De Bondalf Y de su hermano Bloodbone Bondalf ¿Otro de la app? Si pero porque será En plan Para Rapirillo A ver si hay algún tipo De problema O lo que sea Bueno por eso Bondalf y Bloodbone Y dices Quentin ¿Dónde está la relación Entre Bondalf Y Bloodbone? Pues muy fácil Bondalf Le quitas el Dalf Le das la vuelta Y pones el Bon Y tienes Bloodbone Pero Ese me lo sabía Ya me lo contó Bondalf En su día Yo me di cuenta Claro porque conocías También el nik Del hermano Claro Amigo Porque a mi me gusta Darle vueltas Al tema de los nombres Y tal Dicen bastantes cosas Es como los Pokémon ¿No? También Arbok Evans Pues bueno Malísimas Pero oye Yo que sé Supongo que la gente Para los nombres Yo soy el primero No tenemos imaginación Sin voluntad Yo ya te digo Que el mío fue En plan De esa forma Que me llamó la atención Y salió bien Bueno bien Salió Si mal Tampoco me voy a venir arriba Pero salió Salió Ahí está No pero mira Luego por ejemplo Mini Throw Packs Mola Tiene flow ¿Tú crees? Mini Throw Packs Pero es que Lo del nik A ver Lo de volar O no volar Creo que es súper Subjetivo Claro Cada uno le puede gustar Más o menos Por eso La gracia Pero A mí A ver A mí por ejemplo Los que hay en general No me parecen nada malos Pero yo que sé Bueno mira Otro que también es Muy conocido Peke También tiene un porqué Y era porque Con su grupo de amigos O sea Grupo de amigos De su hermano Era el más pequeño de todos Y le llamaban Peke 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 Hasta que salió al final El nik La X X Peke Ocelote 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 También tiene historia Con su nik Ocelote Tiene mucha historia La gente De los esports En España Solo se cae con el LoL para adelante ¿Sabes? Pero oye No no Es decir Peke Ocelote Ocelote Son vamos Míticos De la escena Internacional No solo internacional Sí Y no solo en estos juegos Pero bueno Ahí teníamos el draft Que tú me decías Que iba a ser rapidito Y está siendo lento Como el caballo del malo Vamos a ver Tanto cuesta banear Personajes de la A A los que A los que no se han jugado A los Cody H Pero si Rex Ahí Ah si Rex Era un ban Sí Habían dejado el sacro Había destacado Dragas también Renécton Kalista ¿Qué era Kalista 3? No Kalista No, no era 3 Aquí va una karma Brown Creo Sí, puede ser Ya me haces dudar 3 No, sería Si el 3 está baneado No, no, no Ya te digo Lo del draft rápido La gente como que no Y en verdad Tienes que acordarte Bueno, no lo sé A lo mejor tienes que decir ¡Eh! ¿Qué jugaba yo? Se me ha olvidado ¿Sabes? Very típic Más de una vez me ha pasado Con algún equipillo Que se preguntaban entre ellos Pero yo que piqueaba ¿Sabes? En plan Pero bueno ¿Pero a ti te ha pasado? No, a mí no Porque yo no he llegado a jugar En plan Competitivo Por así decirlo No, pero a lo mejor Tú estabas en solo cool Lo dejaste puesto Te marchaste un momento Pues una vez jugando con un amigo ¿O ves cómo te ha pasado? Que pensando que era Curry Sí Me tocó el rol de top Y cogí Sibir Sibir top Ah, bueno Eso en temporada 1 Era bastante típico Sí, temporada 1 Pero no en la 5 Pero perdiste, ¿no? Sí, claro Una paliza Pero Sibir top Sibir top funciona bien Yo creo, ¿eh? Porque puedes permitirte Permapush Quizá no al principio Con la W con ricochet Cuando tienes un ítem Y limpias Cuando vas con segador ya Sí, pero la cuestión es que tú limpias Limpias, limpias, limpias Hasta que llega un punto En el que te quieres pegar Te hacen el focus a ti En un ganqueo Y... No, ¿sabes lo que pasa? Para que esas partidas funcionen El jungla Que en solo cool Nunca asume ese rol Tiene que hacerse tanque Ah, entonces es imposible O iniciador Si el jungla Es una típica bi O algo de eso Que fue full bps Sería de esa fecha Más o menos En la que en solo cool Se veía en bis Vamos, a casco por Es que ese personaje, tío Yo no sé muy bien El kit en solo cool Muy bueno En solo cool, sí El puñetazo tiene mucho rango Sacas flash fácil Lo de las paredes El burst El ulti ya Es un poco de risa Pero oye Claro, luego en competición bi Obviamente No, además no es óptima No es óptima ninguno Aparte hay que te coger morgana Es que te tiras la R Y te puedes ir hasta la vaca Si está la base enemiga ¿Sabes? En plan sin querer Entonces claro Pues deja de tener eficacia Pero sí que es verdad Que en solo cool Cuesta Cuesta Las bis bastante Sí Pero bueno Ahí teníamos un poco Nuestras teorías del solo cool De ayer y de hoy Os recordamos que estamos a punto De empezar la última partida De la tarde De este clasificatorio Número 2 DSL Masters Para Gamepolis Y que estamos a punto De presenciar Insert Club Contra Giants Only The Brave Un Giants Only The Brave Que para mí es súper favorito No creo que sea una partida Especialmente larga Pero hay que verla Sí, hay que ver A ver qué tal también se le da A los chicos de Insert Club Desde luego que bueno Pues ha sido Una clasificación Podemos decir Sencillita ¿No? Para Giants Muy relajado Muy relajado Sí No han tenido tampoco Que sacar También hay que tener en cuenta Que juegan con la Ventaja Emocional De poder defender Título Por así decirlo No en Málaga Y eso Quiero eso no No, título Bueno, sí, claro Eso sí Eso sí Eso sí Claro, si miramos la copa Como el título Sí Efectivamente Ahora en el mismo sitio Entonces La zona casera Dos veces Sí, señor No deja de ser interesante A mí Además Gamiepolis Para mí Personalmente Siempre ha sido Uno de los torneos Que he querido ver siempre Ir a verlo Aunque sea ¿Por algo? Porque siempre me ha gustado Yo cuando Tuve una etapa de Call of Duty Con 16, 17 años Bueno Otro No, no Pero esto hace mucho Por cierto Lo del Call of Duty Es broma Si hay alguien Que esté por aquí Que no sé Esto hace mucho ya Y siempre Gamiepolis era como Un torneo De los que siempre se hablaba mucho De que va mucha gente Y efectivamente Es que Para mí Por lo que me han contado Es de las LANs Que más gente va A ver No, no Se vuelve loco eso Se junta un poquito El panorama del otaku De la gente que le gusta Todo el tema de cosplay Y todo esto Y además Los torneos de COD De LOL y tal Y la verdad es que El ambiente es bastante brutal Entonces Tengo mucha ilusión Y muchas ganas De ir a Gamiepolis Vale Lo veo bien Pues te quedan tres semanitas Mola porque es a castear ¿Sabes? Es en plan de Vamos a hacer el torneo allí Con toda la gente Espero que Málaga también Se vibre un poquito Con la serie Masters De League of Legends Que vamos a intentar Llevarlos a los mejores Equipos de España Y desde luego Que bueno pues Para disfrutar Y que lo pasen bien Además es buena fecha De vacaciones Es verdad que Málaga No hace tanto calor Como en Madrid Creo Habrá algunos que dirán ¿Cómo que no? En Andalucía hace más calor Que en ningún sitio Yo os invito a venir aquí Con los 43 grados Que hay estos días Pero sí es cierto Que es un calor más pegajoso Claro La unidad Crima húmedo Claro Sí no pero eso Eso a mucha gente No le cuenta No no Es que hace más calor Vale pero basado en qué Esto se llama Hombre Supongo que sería Como tal A ver yo vengo De la costa ¿El qué? Yo vengo de la costa Yo vengo de Zona de Valencia Tú eres alicantino ¿No? No yo soy madrileño Pero he vivido En Gandía Ah vale sí Gandía era Gandía era la ciudad De vacaciones De mi universidad Viva todo el mundo allí Seguramente Entonces yo he visto Amigos míos De cuando yo era pequeño De Madrid Los he visto Yendo de vacaciones A Gandía Te digo el año pasado ¿Sabes? Bueno eso es un avance ¿No? Y yo trabajando Pero bueno La cuestión es eso Que la playa de Gandía Es la playa de Madrid Básicamente Vale Sí sí Te lo puedo comprar Sí sí Te lo puedo comprar Yo te digo que en Madrid Hay 5 millones de habitantes Pero bueno Gandía no tiene 5 millones Durante todo el verano Tanto como 5 millones No Pero Se te ha pilado mucho el pancho No no Te digo que tiene que haber una No te digo una buena cifra No que sea 5 millones Pero sí que tiene una buena cifra De gente de Madrid Que vaya a ganar allí O lo que quieras Vale Esto no sé si se puede mirar Pero me gustaría verlo Creo que no Porque al final O tienes un estudio de mercado De todas las personas O complicado En fin No compra Ah no está Pues nada Supongo que ahora habrá pausa ¿No? Entiendo yo Debería Bueno que te decía Que el tema del clima húmedo Sí Que es como más llevadero Yo aquí por ejemplo Bueno A la calle parece que me estoy torrando En un horno Más llevadero Según a quien le preguntes Para mí Hombre en mi caso Yo por lo menos Sí que lo noto También es verdad que estoy acostumbrado Entonces Y ahí te decía lo del NAR Sí Shadow que se nos ha caído Ahora volverá supongo Sí A ver Volver tiene que volver En algún momento Volverá Pero bueno Como decía El canto del loco A la playa de Málaga Nos iremos Pero no vamos a tener mucho tiempo De ir a la playa Yo personalmente Para los que me miréis Quentin tal Yo no soy fan de la playa Vale no me gusta nada Pero bueno La arena es que no me Un voley en la playa por lo menos Eso es súper típico ¿Un qué? Un voley Para machacaros No Madre mía Quentin Bueno hace años Ahora ya con la panza Que hay aquí No No pero yo que sé Un bañito por lo menos en la playa Aunque sea por la noche Para despejarte Eso mola mucho Mira Yo voy a ser aquí quizá Muy clasista Muy capullo Teniendo una piscina O un baño en el hotel O donde vayamos No me voy a la playa Y me van a decir Qué mal gusto No mal gusto no Pero muy mal Hay que salir a la playa Despejarse ¿Sabes? Y también Si nos vamos todo el equipo Si nos vamos todo el equipo entero Que poco me conocéis tío Yo lo dudo mucho Yo soy el tío que si hace falta Come solo O sea no Pero bueno me refiero Que un día De relax Es que ni una tarde Ni dos horas A ver Si no hay mayor Voluntad que ir Pues habrá que ir Pero por mí no va a ser Ya te lo dije No Bueno yo el bañito me va a pegar En Málaga Lo tengo claro ¿Tú crees que vas a poder pegarte un bañito en Málaga? Yo aunque sea según termina La gama de polis Llego al hotel y digo Antes de cenar me voy a A bañar Tengo unas ganas de pisar la playa Que no te puedes ni imaginar Otro enamorado de la playa tío ¿Qué os pasa con la playa? No es enamorado Piensa que yo vivía en la costa Yo vivía en la playa ¿Sabes? Ha sido despegado Pero vamos a ver Yo normalmente la gente Quiere aquello que no tiene Y el que tiene algo Pues lo No pero es que tú tenías mucha playa Normalmente la debías odiar Yo era No la odiaba Pero iba muy poquito En plan por ejemplo En verano pasado Pues fui tres veces a la playa Sí Porque está ahí Y no vas nunca Porque está ahí ¿Sabes? ¿Has visto? Eso Pero ahora la dejas Y dices Buah La playa donde está ¿Sabes? Qué ganas tengo De despejarme un poquito De que me dé el aire de levante ¿Sabes? Sí, sí Lo que tú digas Pero a la playa de Málaga Veremos quién va contigo Yo personalmente Si puedo evitar ir Yo no Yo os animo A ver a la playa de Málaga Cuando se haga mepolis El 21 al 23 de julio A ver, a ver, a ver La pelea Pelea, pelea, pelea ¿Pelea? Pelea Moro y es con Bernal No llegan No A meter básicos a Linz Yo creo que depende Si da sala de carry o no Eso También Ahí está Toma Sí, va a estar la pelea ahora De la Q Ahí parece que Linz y Bot Hijo lo que pretenden Es pulsear la línea Desde los minions Lo hemos comentado un montón de veces El escudo del Icario Lógicamente da Cierta ventaja también a Brown Para poder Darle la vuelta a esto Y Seniki Pues no, ¿eh? Es que Saya ha pulseo mucho, macho Saya A mí me gusta bastante En el sentido de que Tiene esa capacidad De meter mucha De generar mucha presión De castigar además De hostigar siempre al Al carry rival Cuidado, ¿eh? La actual está ya muy tocado Llega la pasiva sobre Linz Sobre Botijo Pero aún así No pueden llegar a Tradear Y sin embargo Pues sigue castigando Un poquito más Esta Shaya Ahí comentábamos antes Además en la fase De Pixivans El tema De que Corki Tiene un grave De comillas problema Contra los personajes Solín Echo es uno de ellos Ahí tenemos Tampoco es que tenga Mucha mano ahora mismo Jizuke Jizuke que va con frasco Lógicamente va a poder Recuperar un poco Con las cargas Y mientras reenecto Pues permapusear Cosa bastante normal Pues eso, ¿no? Poco pueden hacer Y el boldlane Que el único objetivo Que tiene es permapusear ¿Eh? Y dragón de nube Quentin Pues ahí se puede quedar Bien En una final Es el peor objetivo De todo el juego, ¿eh? Sí, sí Y además con diferencia Lo compro Y luego el oceánico Evidentemente el mejor Sería el dragón anciano Sí, pero a ver Ah, por cierto ¿Tú sabes que van a sacar Un nuevo dragón De los cuatro Que son Sí Elementales Elementales Sí Eh Sacarán un quinto Ah, y no quitan el de nube Sacarán un quinto Añadido Más NRG Perdón, RNG Pues no sé Deja verplejo eso Pero bueno Eso lo leí hace Como un mes Más o menos Que tenían la intención De meter un nuevo Dragón al inventario Y ahí tenemos Jizuke tercer golpe Lo está pasando mal, ¿eh? El amigo Zoren Zoren Perdón, Zoren Un poquito Es lo que comentabas, Quentin Si el Eko no puede Perdón El Corki no puede Castigar No carasear a Jizuke Y además En un all-in Le puede dejar muy tocado Con el frasco puede recuperar mana y demás Y puede continuar Castigando al Corki Shadow Mientras tanto Bueno, pues vemos que está sufriendo bastante Aún así Mantiene bien el farmeo Le saca más bien poquito Ruin Sí, lo que pasa es que Ya has perdido la poti Tienes una escuadora En él también Te va a poder Permapusear ¡Uh! El flash pechado Lo marcaba mucho Cuidado con Zoren Viene Zack Viene el salto La catapulta Cambiamos al bot Y a ver qué ocurre aquí Porque llega la cadena Por parte de Link Y a ver si conseguían También castigar un poquito más A Jack Troll Complicado de momento la acción Por parte de la botín Del equipo de Insert Club Y ahora Shadow Que sigue Ahora fíjate Ruin que se lanza con todo Pero bueno Este Shadow Que tampoco tiene prisa por pegarse Ni mucho menos Además Sí Cuidado ahora No Que había conectado ahí El mordisco Invernal Braum Y digo A lo mejor se van a por El amigo hijo Pero no iba a ser así Mi tropa se está jugando Muy desde atrás Sí Entonces bueno Pues tampoco tiene prisa Tiene que coger algo de O sea que quiere farmear Con calma 40-38 En farmeo para usar de carries Como la L4 arcade Sí, está chulo Está chulo Ahí Es lo que hablábamos antes De las skins Arcade no Eh, proyecto Ah, es verdad Es verdad Es verdad Me llevé yo uno de esos Me parece por regalo de caja No me acuerdo cuál era Te acuerdas las cajas buenas Que sacaron Que daban skins jugosas Me llevé tres legendarias Me llevé El Hola Vikingo El Scanner Máquina de Guerra El Kogmau El Twisted Fate Y no me acuerdo qué más Hubo dos repetidas Yo tengo el Scanner Además de un regalo de un amigo también Sí, no Pero lo tengo ahí Que no lo he comprado Están Ah, están en el botín Sí Ah, vale, vale, vale A mí me tocó el Korki Actimel ¿Qué dices? El Trineo Buah, eso está guapísimo Se le tengo, se le tengo El Korki Trineo y el Korki Ufo Son esas que no tendré Bueno, para mí hay varias skins El Real Futbolista El Kogmau Reno Como Reno Como Reno mola mucho Pues yo tengo esa La de Brand Zombie Esa sí me tocó también La tengo para desbloquear Sí Pero no fue en esas cajas Esa fue en otra Y desbloqueé también la de Veigar Jefe final Que es esta chula Esa ha morado un montón Esa está muy chula Y ojo aquí Sigue castigando un poquito más a Zoiren Como quita, ¿eh? Sí, parece que no Pero mete mucho el Echo Y hay que tener en cuenta Que la W también Escalar lógicamente mucho Por nivel Que ese daño de tercer hit Pero bueno Ahí tenemos Al compañero Renekton Que a NAR cada vez Le saca un poquito menos Lo bueno de NAR Es que pasado ciertos momentos Sí que es más consistente Con el farmeo, ¿no? Pero bueno Otra vez Y hizo que mientras tenga manada Das para ante Q-Hit Y ya está Es lo que tiene que hacer Sí, sí, va así Oye, Quentin Volviendo al tema de las skins Bueno, espérate Porque parece que se va a liar Llega el TP Volvarte de ruin A la botlane Yilius que tiene que buscar a Speedy Llega el bracito Llega la cadera también Por parte de Link Y ojo porque puede caer Alguno de los chicos De Insert Club Se va a ver el Renekton, ¿no? Va a caer Primera sangre para Mini Draw Packs Se lanzaba con todo Jisuke Sobre Zoiren Y NAR Que se queda solito en el top Pues a conseguir un poquito Bueno, a recuperar el farmeo Ahí tenemos el Pulse de Giants De 4 Hablabas tú del teleport Ahora comentamos las skins En Iki van a divear Yo creo, ahí está El Stumana por Speedy Y cuarto golpe Está tanqueando Se puede morir Renekton Se halla al curar Los moquillos Kill para Zoiren Que estaba por detrás Y en el barril El cohete es bueno Ojo Mini Troopax Mini Troopax cae Doble kill Korki Doble para Zoiren Pues esta jugada ha sido un desastre Vaya Sí Pintaba bien Pero al final Se ha ido complicando por momentos Está bajando Jisuke Pero bueno No va a conseguir llegar Mientras se paqueaba El equipo de Insert Club Yo sigo teniendo la duda De que me querías comentar Sí ¿Alguna vez has tenido Un campeón Que te gustase mucho Que te gusta mucho Y tener todas las skins De ese campeón? Irelia Irelia Menos la viadora Que no pienso comprarla Se te da repeluz No me gusta nada Normal Hay gente que le gusta Y yo digo que Si tienen ojos Pero wey A mí me pasa con Fizz Ah De Fizz yo tengo El pescador El oscuro El pescador El oscuro Tengo otro Pero no te creas Que tengo muchos De Fizz Yo de Fizz tengo todas Todas Ah el del conejo Es el otro Que me lo regalo Huejos además El conejo está chula Luego también con Jinx Hasta que se leo La de Guadalajas Estrellas Con Jinx yo no tengo nada Yo cuando se leo La de Guadalajas Estrellas Dije hasta aquí Allá no más Y con Gnar Gnar también es mi champ Para la top Directo Pues yo No De esos no La verdad es que yo no soy Muy coleccionista de skins A mí es que me gusta Me divierte Me gusta No De hecho creo que En el League of Legends Cuando salió la moda esta De ver cuánto había gastado Cada uno Ya me había dejado yo como 80 euros o algo así ¿Sabes? En total Que se pierda 5 años No es mucho Pero bueno Sí, sí No podemos competir entonces Y llevo menos O sea que imagínate Cuando vi lo del botín Dije Madre mía La cartera Otra pelea Senik Buah Lo de las chayas Mola Esquivando ahí con el ulti Macho Mola mucho Sí, ¿no? A ver, es que lo que necesitaba Una de carry Por fin Supervivencia Y con chayas la tienes Toma torta Le hacía el combo Jizu que dejaba Zack tocado Puede venir Bot Senik No Aparece ahora mismo Zoiden Se está complicando aquí la acción Speedy que se mete justo con los 3 Ojo que se ha dado por los 6 Madre mía el daño Aquí para Speedy Acaban también con el bueno de Jizu Que kill para Botijo Y Jector que va a caer Va a llegar a doble para Botijo Ahí está esa chaya Que consigue un par más Y también cae a Speedy finalmente Pero es un 3 por 1 Para el equipo De Insert Club Que de momento está planteando la partida De una manera bastante agresiva Incisiva O similar Senik Sí, sí Minuto 10 de partido Y se ponen 1200 1300 de euro de ventaja Los chicos de la azul Ahí vemos como bueno Pues empiezan también a controlar un poquito más El tema de la visión Fíjate como también han guardado De manera muy profunda ¿No? En En la bot lane de Insert Club Que tienen 5 minions puestos Alrededor de la zona de De los crux Y de la primera torre Y bueno Pues a partir de este momento Pues comienza bien Para Insert Club En cuanto a farmeo A excepción de Del carry de Botijo Gana en principio El equipo de Giants Y el dragón que a mí Pues bueno Es que me deja mucho que desear Le quita mucha emoción Al partido de primeras Le quita mucha emoción De primeras No te gusta nada Este dragón Bueno yo no le gusta a nadie ¿Cómo te puede gustar? Menos alguna gente de rayos Con la que discutí por Twitter Que me dijeron Que era un objetivo maravilloso Y yo no entendía el porqué Y dije yo pues Debe ser que tú Ves otro juego Al que veo yo Pero no 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 De verdad eh Pues no lo entiendo Porque me hablaban De que también era importante La capacidad de adaptarse a la partida Yo solo compraba Pero no con este dragón No Porque este dragón Tenerlo y no tenerlo De cara a Lo único donde mejoras Es con el anciano Sí claro Porque tener un plus de movimiento Que no es normal Pero No y el daño también Del dot y tal Pero sí Pero me refiero Que ya tienes que tener El dragón anciano Por eso Y bueno el Uy NAR Ruín que se puede Ir al zozo Llega a la definitiva Ojo también al meganar Shadow que no está Contra la pared Llega el nuevo corte de Shadow El pedrulo El pedrulo perdón Que se vive bien poco Eso que se lanza ahora No llega el daño De eco Pues yo lo que te comentaba Que esto ya lo he hablado No sé si contigo Con que eres Con Rarum Yo no hablo con mucha gente El tema de hacer un pequeño reward Del dragón anciano Y además del plus de velocidad de movimiento Que te diera velocidad de ataque Y la gente se mataría por él Para los lagos El juego es que no funciona así No es en plan de darle objetivos A la gente Para que se peguen por ellos Sino Darles objetivos Por los que puedan defenderse Y el tema es Que si es un objetivo Para eso es tan importante Jugar más pasivo Si O sea Si No funciona de Si el dragón anciano Diera velocidad de ataque La gente se pegaría más por él La gente sabe que el dragón anciano Es ganar la partida prácticamente El problema del dragón anciano Es que Conseguir un dragón anciano De salirte mal Es perder la partida No pero yo te hablo Del dragón de nube Ah Perdón Claro Te he entendido mal Si y no Porque creo que lo que potencia Es super limitado Y además Que te da De buffos 10, 20, 30% Creo que sí No sé Yo lo veo muy poco Eso Mete velocidad de ataque La velocidad de ataque Es una cosa que Que sí que Pero es que Tú compáralo Con Gana un 8% de daño Hombre claro Pero estamos hablando De que tienen que haber dragones Que sean inferiores Al dragón infernal No pero no quiero decir Que sea mejor Quiero decirte Que comparativamente Si hay dragón infernal Y hay el otro Prefieres preparar el otro Antes que el Que el nuevo Que dices tú No sé Yo con velocidad de ataque No lo veo Porque la mayoría De los personajes del juego No escalan Con velocidad de ataque Pero también Es complicado Elegir algo Que sea mejor Que eso Yo creo Que O bien Das un buffo Algo así como De armor global O algo así Hombre eso estaría Muy roto No Das uno que da daño global Pues que aguante más global Hombre O algo así O no sé Más que nada Por lo que le falta Porque tienes Regeneraciones Tienes daño a objetivos Y tienes daño Por eso te digo que Bueno Ahí personalmente A lo mejor Me falta algo De aguantar más Gana vida extra Yo que sé Sí No está mal El de movimiento Si estuviera bien hecho Sería muy bueno El problema es que te da Un porcentaje muy bajo Y que en combate no sirve Claro Pero en combate Pues se quería pegar con Jisuke Y lo está pasando mal Además sí Bueno Tenía que tirar la Valkiria Hacia atrás No me gusta ver a un Gorki Que la gasta así Me gustan los Gorkis agresivos Es que estaba marcando El ulti mucho Ahí Jisuke también En fin Pues Gorki agresivo No Azul que se queda El novato De la calle central Aquí tenemos A Bot Hijo Puseando Renekton Que de momento Tiene esa ligera ventaja Sorenar Pese al kill Un teleport en Bot Malísimo La verdad que sí Les ha salido al final Muy mal A los chicos de Giants Y de momento Pues es claro Que está Les está pasando la factura Al lado rojo Mientras tanto Bueno Vemos también Una posible acción Interesante en la top lane Jirius que no se llegaba A encontrar con Shadow Está por la zona Speedy Pero que Bueno Va a abandonar finalmente La jungla Ahora sí Te pega la espalda De la bot lane Del equipo de Incer Club La line rápidamente Van Le metieron loca Directamente a Linz Bot dijo que podría caer Se llevar a extenuar Se puede escapar rápidamente Le persigue a Jisuke Llega el daño Ojo Que flama más agresivo Por parte de Jisuke Que se puede escapar Con la definitiva Kill para Jisuke Shadow que puede aparecer En breve Con la forma de me ganar La está buscando Salta rápidamente Llega el daño No Shadow que lo acaba de fallar Lo aturde Y va a caer Kill para Jisuke Ruín Que entra con todo Le mete el stun al Corki Corki que debería de caer Madre mía Estoy en infinito Doble Kill para Jisuke Que va directamente a por Linz Que va con el support Kill para Jilus Speedy Que salga por los aires Debería de caer Bueno Se meten moquitos Y esto es un ace Y esto sí Literal Sí Ace Aniquilados para Giants Le faltaba ese segundillo A Shaya Para aparecer Pero Consigue en primera torre De la partida Se pone muy por delante 3000 de oro de ventaja Gran jugada Gran barril De Gilius Y aquí ya Y aquí ya pues Eniki Giants pega el tirón Fíjate que Keko tiene 2500 de oro Para ir a comprar Invertir Para optimizar El personaje un poco más Y le roban el rojo A Speedy también Sí, bueno Esto ya es un detalle Como consecuencia No es la importancia En sí misma Pero Ahí está Vamos Pues Jugada muy Pero que muy rentable Para Giants Only the brave Se pone 3200 de oro De ventaja El equipo De los gigantes Y bueno El dragón infernal Como hemos visto Es que ha pasado Completamente despercibido Y vamos En el final Es el rojo Antes que el dragón de nube De nube De nube Dijiste infernal La primera vez Sí, perdón Y en la segunda Perdón, perdón No, si no Para que te equivocas Yo me equivoco todos los días Pero que si fuera Un dragón infernal Desapercibido No creo, ¿no? No, no, no Para nada Parece que van a preparar Este dragón Uy, este dragón Esteraldo Ahí estoy yo también Torrijilla No sé Está bastante calmada La partida La verdad Súper calmada Para ser la final Y que realmente Están jugando el shilling Es la típica partida Sin tensión competitiva ¿No? Yo creo Sí Por ir concretando en algo A ver Ruin que quiere pegarse Es la definitiva Sí Ruin que quiere Algo de lucha Con este renectón Rojo Y que no hay torre Claro Oye, cómo mola el zack Ahora, ¿eh? Con el brazo Tan largo Bueno Es una mecánica chula Cuando lo juegas Sí, hombre, claro Me refiero Jugar contra ello Como que no tiene que ser Demasi agradable No es verdad Desde luego No está muy bien parido No Y en momento Botijo Que se lleva Uy, qué bueno el barril Llega también a fisura glacial Pero no va a enganchar a Botijo Por esa definitiva Que hace invulnerable En unos segunditos A Botijo Jisuke también Que se lanzaba Ha fallado el protocinturón Ha aturdido Sí, ha fallado el protocinturón Y aquí se ha quedado Sin mucho daño ¿No? Sin mucho Bus sobre Corki Y Luz que lo intenta Se lleva finalmente El bufo Y Speedy que se enfada Saltaba sobre él Y Luz que se Finalmente se va a poder escapar Y la torre Que está medio vendida Para Giants Esto es una cuestión de push Es simplemente Meter presión En este lado Ahora mismo De la partida Bueno Dizuke que está Tranquilamente aquí en medio Cuidado Le puede forzar el ulti No va a ser así Pero Fuerza mucho a veces Y mira que a mí me parece un crack Pero También porque Yo no lo tiene controlado Él sabe que Está como en una zona de confort Como sabe de esa zona de confort Y ya está Y ahora Giants Que bueno pues Lucha por el poder Del heraldo Speedy que se puede encontrar Con tres de los mímeros De Giants Y es así Llega el barrigazo Con el destello Por parte de Gilius También está bien ofensivo Por parte de Jack Troll Y cuidado aquí Porque puede haber pelea Estón sobre Gilius Y movilizan también Al bueno de Jack Troll Se quedan en un 4 para 3 El equipo de Giants Que su vida numérica Pueden acabar con ellos Finalmente acaban con Zag Y hay esta doble equipada Gisuke Va por Zilin rápidamente Corki que no tiene maná Llega el daño Por parte de Gisuke Que quiere acabar con la vida De este Corki Y de momento Se queda muy tocado Muy castigado Aparece ruin Y va a ser kill Para Gisuke Y ahí teníamos Como conseguía Sacar el sobremaneficios Independientemente de eso Tenían daño más que de sobra Consiguen el heraldo Supongo que es buen momento Para activarlo Ahí está Y vienen dos torres Con el mismo La diferenciadora Se va a disparar Ahí tenemos 6000 de oro Después de la primera Y veremos Después de la segunda Porque Zeniki Esto está hecho Torre que se lleva Giants Y bueno La de inhibidor Que se lleve También un tortazo ¿No? Pues hombre Si le quita Casi Una cuarta parte De la vida Pues ya es worth La verdad Este es un heraldo Bien gastado Es el primero que vemos Que lo utilizan En condiciones También porque Insert Club Te ha dado la capacidad De hacerlo Al ir a pelear En una situación Que no era nada favorable Pero bueno Es que tienen O sea Podrían haberse hecho Este dragón de nube Y es que ni aún así No Es que pasan de perder El tiempo ahí Directamente Es una lástima Y finalmente Tiene esta torre Para defender No, no Se buscaba la pelea Aquí Ruined Pero la torre Que finalmente cae A favor de Insert Club Que comienza El Nashor Giants Que ahora lo sabe Por ese ward Que acaba de colocar Gilius Y de momento Bueno Nashor desesperado Quizá Al menos es lo que Parece por aquí Pero oye A ver Renekton Slice and die Sigue farmeando Corki se va a llevar Esta torre De top Salvo que Jizu Que lo evite Que puede ser No, no, no Y me ha dado alquiria Sí, perfecto Ha salido Hacerme peligro Rápido Aparece ahora también Mini Troopax En el carril central Y Jack Troll También Que está jugando Muy agresivo Fíjate el daño Que llega Por parte de Botijo Aunque no ha castigado Demasiado a Brown Segador de esencias Para él Buscará a Bailarín Ahora Botijo Puñal Bailarín Sí O Cañón Bueno, Cañón Creo que no Es que Cañón Fuego rápido Yo creo que Tampoco es que sea Lo más recomendable Ahora lo veremos Mira a Jizuke Y aquí también Vemos ese 3 para 2 Botijo Que va a caer El Jilius Que lo persigue Le mete barrilazo Y el rojo Va a acabar Con la vía de Botijo No va a salir el rojo Finalmente acaba Jilius Con ese barril Zoylen también 2 para 3 Zoylen que debería de caer Por bien poquito Que bien con el rebotemos El bueno de Speedy Speedy que se va a salvar Pero Link debería de caer Lo aturde Y acaba con la vida De Link El bueno de Ruin Otra kill más para Jilius Que acababa con la vía de Shado Y la Nassau Inhibidor primero Nassau Sí, lo están marcando ya Sí, 3 muertos Tienen una opción muy buena De conseguir el objetivo Quizá con un poco más de De margen Es decir 5 o 10 minutos después Hubieran hecho las dos cosas Por como está la oleada Pero creo que está bien capitalizado Aquí se van a disparar Lógicamente al amor Esos 7.000 de oro Más 1.500 que van a conseguir De manera pasiva Más de 8.000 Y pico Y Zeniki pues Tampoco mucho más Con un Nassau Ya pueden empezar A limpiar las torres De las Líneas exteriores De la torre de la botlane Y ya con eso Bueno pues A cerrar la partida Básicamente O sea, poco tiene que hacer Aquí ya en el club En principio O sea, al menos sobre papel Debería ser así Minitropax Que va a conseguir La torre de tier 1 Del carril superior Y esto pone ya Giants only the brave Con 9.000 de oro De ventaja Aproximadamente Se repliegan Y parece ser Mejor que vaya El dragón A esta altura de la vida No Pasan el dragón Conseguen el azul 5-14 Así como un pequeño resumen Rápido de este partido Entre Incer Club Mix De Diamond Y de Adri Contra Giants Only the brave 45.000 de oro Para Giants 4 torres a favor Y ningún dragón 5 kills Para Incer Club 36.300 de oro Para el lado azul Y dos torres a su favor Desde luego Que la ventaja Es tremenda Hombre Desde luego Para rematar la partida En 4-5 minutos Hay que ver Cómo hacen uso Este Nashor Tenemos también Que ver las torres Hablábamos de la opción De Jazz Inhibidor Fíjate cómo Renéston Quiere meter a Cork Y le fuerza a la Valkyria Viene también Gilius Rotación por parte Giants Muy simple Y estos minions Que machacan la torre Vienen también Minirupax Mientras tanto Eco haciendo split push Van a hacer ese 1-0-4 Y estas torres exteriores Pues Deberían caer Ambas 1-3-1 1-3-1 Y me gusta La presión que van a generar Porque Incer Club Yo creo que Te acuerdas De la primera partida Que te hablaba de rotar Y de dónde querías ir Y qué conseguir Este es el ejemplo Tenías a todos abajo Han conseguido el objetivo Han rotado ya directamente Mientras Eco le das margen Y eso es algo que no vimos En el equipo de Siberian Wolves Pero bueno No, Siberian Wolves no Sí, Siberian Wolves Sí, Siberian Wolves Madre mía A botijo El espectador Que se nos iba rápido De Speedy Que se lanzaba Sí, pero Torre de Inhibidor Con la jugada Sí Ganan tiempo Y el tiempo Aquí es oro Ahí tenemos Torre de Inhibidor Que consigue El equipo De Giants Only the Brave Y ahora viene el pechazo Se va a morir El señor hijo Kill para Mini Trupa Salta Speedy Esto es una locura Por mucho ulti que tenga Venía directamente También con ese Saltito Se puede ir al pozo Aparece también Ruin Vienen los moquillos Pero da igual Puede morir Shadow Viene también el salto De Nath Ruin se lleva el kill ¿Dónde va Mini Trupa? Uno contra tres Uno contra tres Y se hace a uno Y casi al otro Casi se hace a Zoiren La partida que va a acabar En breve Sirius que tiene prisa Va a tirar este Inhibidor También lo hace Ruin Qué buena Mega Valkiria Por parte de Zoiren Pero va a seguir Más para distraer Que para otra cosa Va a caer a manos De Mini Trupa Llega la oleada gigante Por parte de Los chicos de Giants Para abrir el segundo Inhibidor de la botlane Y esto Quentin Que tiene pinta De que va a acabar En breve Llega el Healt También por parte De Mini Trupa X este curar Y Izuke Que se mete En la fuente Y sale rápido Con la ¿Cómo se llama la definitiva De Echo? Alteración temporal No Eso No No lo sé Paradoja No me acuerdo Algo de paradoja Creo que era Algo temporal Es que yo con lo de las skills Nunca he sido un crack Y la verdad es que Hablan mal de mí Eso Pero bueno Ahí tenemos a Speedy Se va a ir A buscar el kill Sobre Izuke No Tengo que verlo Tengo que verlo De la ulti Me parece estupendo Pisura temporal Míralo Míralo y lo confirmamos Sí Eso es jugársela mucho Pero bueno Que con estos dos Individuales Adiós Kill para Izuke Delteando Es que va 8-1-4 Es decir Los chicos de Yaya Se han muerto como máximo Una vez cada uno Sí Y Complicado No jugar contra un Yaya Se lo decíamos Tan Tan fuerte Crono Ruptura Pues nada De fisio temporal Ah Crono Breaker Eso es como lo conocía yo Claro Fíjate pues yo Me acaba de Explotar la cabeza Bueno Esas cosas pasan Supongo Un poco No Fisio temporal ¿Habéis visto lo que decía? El bro No lo sé Yo ya te digo Yo con los nombres De las skills A ver Algunas sí Pero Ultis y eso Vamos a ver Y deberías haberme las todas Pero bueno Yo algunas ultis Y algunas solididades Y demás Si todas No Otro engage Pues fíjate Ojo aquí Porque pueden acabar Daño con el bueno de Speedy Que no tiene la pasiva Rebotemos Que llegaba por parte del jungla Shado que va a caer Para que se quedaba solito En el 3 para 1 Speedy también Que está muy tocado No tenía que tener la pasiva Y de hecho va a caer A manos de Minitropax Se considera doble kill Van a por botijo Y va a caer de nuevo A manos de Minitropax Ahí está su doble kill Zoyren muy tocado Y Shizuke que se mete a la fuente Y va a caer Pero consigue la kill Sobre Zoyren GG Well Played Esto es victoria Para Giants Only De Brave Que consigue El seeding El mejor seeding Que podían conseguir Después de esta final Y también por supuesto Insert Club Que queda segundo En este Clasificatorio Pero aquí lo importante Es que se han clasificado Los dos para Gamépolis Así que los veremos Junto con G2 Wafon El equipo de Leverback Y Baskonia En las finales presenciales En Málaga En Gamépolis 2017 Ahí está Nos veremos de aquí A tres semanitas En Iki Mañana ya empiezan Para mucho las vacaciones Si estáis en operación salida O acabáis de llegar A vuestro destino Felicidades Disfrutad del descanso Seguramente lo tengáis Bienvenido No lo digo en serio Viniendo para acá Yo tenía asco Es que es un día Complicado Viernes Operación salida Quizá Evidentemente No la de agosto No pero Las primeras vacaciones Que llegan Todo el mundo hace De repente Este año tengo que ver Cuando las pillo Porque este año Si voy a tener vacaciones Llevo sin tener Las diez años Creo que me las gano Diez años eh Desde que entré a la universidad No he tenido ni un verano Madre mía Tuve una semana En octubre un año Hace un par de temporadas En temporada cinco Pero en verano Hombre yo llevo Sin vacaciones Desde los Dieciocho años Pues hombre No llevo las diez Pero Seis Por eso Seis para siete Pero si llevas un tiempo A mi también ya me Algunos diréis Pero cuente en la universidad ¿Qué hacías? Yo en la universidad En verano estudiaba Porque Yo en verano trabajaba Yo me lo planteaba así Vale Supongo como La gran mayoría de ingenierías Quiero entender Por lo menos en la mía Era un hecho Te cogías Imagínate Catorce asignaturas Planteabas ocho y seis O diez y cuatro O sabes Entonces hasta junio Y las que arrastrabas Porque era muy difícil Que aprobadas todas Y las que te habías estudiado Y luego ya También te quitabas más Pero bueno Ay que me da Pero es cierto Entonces yo este año ya Sí que voy a poder disfrutar Por lo menos un poquito Un día o dos Un día o dos Un fin de semana Un fin tío Vacaciones son esas ¿En serio? ¿A ti te gusta currar? Me lo paso bien Sí que es cierto que Disfruto Sí Sí Yo creo que la particularidad Que tenemos Por suerte No podemos decir Es que nuestro trabajo Nos gusta No ¿Qué coño particularidad? Lo extraño es que la gente No pueda decir eso Ya Eso también es verdad Es que Yo creo que el planteamiento Es al revés Opino igual Opino igual Es que todo el mundo Debería decir eso Pero bueno Seniki Resumen de la competición Lógicamente agradecer A nuestros patrocinadores Evidentemente Movistar Que es lo que nos hace Dar este salto de calidad De cara a esta temporada De Sele Masters Hablamos también De Domino's Pizza Por supuesto Con esa cuatro quesos Que me voy a comer Ahora que está ahí Y más allá de eso Seniki Nosotros os esperamos Recordamos 21, 22, 23 de julio En Gamépolis Equipos clasificados Por parte de hoy Clasificatorio número 2 Giants Only The Brave E Insert Club Y que la semana que viene El viernes A las 5 Será el último Donde conoceremos Los dos últimos equipos El 7 de julio El 7 de julio Tendremos a partir de las 5 Es el 3 clasificatorio Así que a ver que ocurre Con ese tercer y último Clasificatorio A ver que equipos Pueden o no Clasificarse ¿Tú crees que tendrá Muy buena acogida? Hombre Ten en cuenta Que estos días Son complicados Tanto por los finales De exámenes Como operación salida Creo que el viernes Que viene estará más estabilizado O quiero creer Sí, también con los cambios De roster Que hay en los equipos Y demás Por eso Es semana de fichajes También Cambios de equipos No sé Hoy no era quizá el mejor día Pero bueno Pero bueno Esto que acaba ya Chicos Muchísimas gracias También a Como decíamos A los patrocinadores Faltaba por mencionar También a Refanalyst Y a Pure Gaming Se me olvida Tío Con Refanalyst Macho Mira que hemos hablado Aquí del editor de vídeo Sí, sí, sí Refanalyst Que ya sabéis Es una herramienta gratuita Que podéis usar cuando queráis Tenéis toda la información En su web Nosotros nos despedimos Quentin Ha sido un placer Tenerte aquí Un placer igualmente Nos vemos la semana que viene Y por supuesto Con mucho más LOL Hasta luego Y muy buenas noches Chao